El desesperado El desesperado Eres una mamacita, estás como un tren Tú eres una guapa y muy amable también Me gustas tú, pero no me he enamorado Mis sentimientos son privados, me gustas tú El desesperado 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 No hay garantía, no hay garantía, no solo hay un corazón, no, 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 no me he enamorado de Lucía, no hay garantía. Tengo un solo corazón, esta una sola situación, yo tengo el sol, yo tengo el cielo, tengo el mar, y eso es bastante. A Lucía no hay garantía, no solo hay un corazón, no, 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 no me he enamorado de Lucía. No hay garantía, no, 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 no me he enamorado de Lucía. No hay garantía, no, 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 no. No hay garantía, no, 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 no. No hay garantía, no, 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 no. Y ya está.